Quiero que reciban aquí, que pavón, señoras y señores. Ahora diga, ahora tengo una nueva canción. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción. Y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Y tengo tiempo a este nuevo amor, que soporto el dolor. Lágarme vida y llenarme de valor. Suba esa mano, tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Alex Durdo. Mírame mío si no me reconoces yo. El del janeo después de las doce yo. Aquel que siempre perdía el tiempo. Pero con esto le doy el ejemplo. La valla toda soy y esa es la clave. Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe. Así seguiré hasta que todo esto se acabe. Levanta las manos y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente. Hoy camino diferente. Y ya pienso diferente. Ahora yo soy así. Aunque me encuentro en este mundo. Ya yo no soy de aquí. Tengo mi espada, tengo mi escudo. Tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Y una nueva canción. Un nuevo corazón. Y un nuevo día que el Señor me regaló. Y tengo que ir a este nuevo amor. Y eso por tu dolor. Para darme vida y llenarme de valor. Tengo una nueva canción. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Los mismos ojos con otra visión. La misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón. Los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mentiro. Lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido. Soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo. Tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Y una nueva canción. Y un nuevo corazón. Y un nuevo día que el Señor me regaló. Y tengo, y tengo que ir a este nuevo amor. Y eso por tu dolor. Para darme vida y llenarme de valor. Sube esa mano. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Yo sé, yo tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Oh, 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 oh. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los dejo por un rato con Quique Pavón. Amén. 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 Gracias.